La verdad me alegra muchísimo que tanto ecuatoriano se siente identificado con una bandera. Hace muy especial, ¿no? A pesar de todo lo que vive nuestro país, ver esta alegría que vive la gente es único y la verdad llena muchísimo, más que cualquier otro triunfo. Richard, lo has intentado en toda esta vuelta a España, esa pelea, y hoy incluso tenías el último test para este asalto al podio. ¿Cómo ha sido esta crono? Bueno, la verdad no era de mis condiciones, pero he intentado hacer lo mejor posible, sabía que iba contra el tiempo, pero bueno, al final he hecho una buena crono, estoy muy contento. Creo que, bueno, son muchas cosas todavía que tenemos que seguir trabajando, mejorando, pero sabemos que soy uno de los mejores y que aún estoy en la jugada. Richard, el campeón de la montaña en el Tour de Francia, aquí cuarto en la vuelta, aparte de lo bien que te hemos visto, esto te da nuevas salas y motivaciones para el futuro. Sí, bueno, al final, mira, reencontrarme una vez más aquí es muy especial y sobre todo, mira, terminar de esta manera me llena muchísimo y nada, sé que todavía tengo unos años por delante y que los quiero aprovechar al máximo y poder disfrutar mucho de este público que miras aquí detrás. Richard, satisfecho de volverte a sentir con los mejores, como ayer nos decías, después de haber pasado tantas dificultades y otra vez favorito hasta último momento. Sí, al final, mira, muy contento por todo lo que he venido haciendo en esta vuelta. Partíamos desde Portugal con una ambición, mira, hemos terminado aquí, ahora en Madrid, de la mejor manera, cerrándolo tal vez como lo esperábamos. Siempre venimos pensando en el triunfo, pero mira, nos hemos topado con un montón de adversidades, sin dos compañeros, un equipo incompleto y, bueno, al final, incluso creo que hemos hecho hasta por demás, ¿no? Así que, muy contentos. Si hay una palabra que lo define es valentía, ¿qué le falta para completar esa posibilidad de ganar o entrar en el podio? Son muchas cosas, muchas adversidades que hemos tenido que pasar, como dije, ¿no? Estábamos sin dos compañeros que eran muy importantes, el mismo papel de Rigo que jugaba aquí en la clasificación general lo iba a ser importante. Rui Costa también, que era otro corredor que sumaba mucha experiencia. Y, bueno, al final, mira, han tenido que ser como son las cosas, nos vamos muy contentos, muy felices con el equipo y, sobre todo, pues con mucha ambición para los siguientes años.